Yo creo que de momento estamos bien. Por el momento Elsa Pataki no pretende ampliar la familia. La actriz está feliz con sus tres hijos, India Rose, de dos años, y los mellizos Sasha y Tristán, que acaban de cumplir seis meses. La madrileña ha llegado a la capital para presentar su nuevo proyecto, el fashion film Dark Seduction, aunque esta vez lo ha hecho sola, sin la compañía de su familia. He venido solo a trabajar, la verdad, he sido un viaje rápido a hacer el proyecto y volverme durante pocos días, así que no me he traído a toda la familia. A pesar de echar mucho de menos nuestro país, la rubia prefiere seguir viviendo en Los Ángeles, donde ha fijado su residencia familiar. Creo que todavía no nos hemos planteado dónde vivir, pero ¿por qué no? Yo siempre estoy hablando de España y de lo bonito que es y de lo que me gusta, y bueno, pues sería una opción en algún futuro. Elsa y su marido, el actor Chris Hemsworth, se han convertido en una de las parejas más idílicas y estables del panorama nacional e internacional. Su secreto es... Tener las mismas afecciones hace que pases no solo el tiempo con tu familia y con tus hijos, sino ese tiempo juntos también, pues nosotros no nos gusta hacer deporte juntos también. La protagonista de Ninet lleva más de un año enfocada en el cuidado de su familia y por ahora no tiene ningún otro proyecto a la vista. Hay proyectos que me han ofrecido que simplemente no me interesan y no son suficientes excusas para dejar a mi familia. A pesar de ser una de las mujeres más sexys del planeta, la joven no da importancia a este tipo de etiquetas y prefiere que se la reconozca por su trabajo. Qué buena actriz eres, para mí es más importante. Qué buena actriz eres, para mí es más importante.